Hola, el INE, un gusto enorme. Sé que participaste en el curso de CLACSO sobre mi trabajo, que fue coordinado por mis colegas María Paula Menés, Sara Laúz y Elida Lauris. Espero que te haya gustado y que hayas aprovechado. Y, por supuesto, tengo mucho gusto en contestar a tu pregunta. Yo voy a leerla para que las personas sepan de qué estamos hablando. Tú dices, me interesa mucho los planteamientos de la Epistemología del Sur de Boaventura de Sosa Santo, la cual ofrece, en términos de teoría del conocimiento, un pluralismo de alternativas que permiten repensar y cuestionar los conocimientos establecidos como dominantes y reconocer las distintas experiencias como fuentes epistémicas y cognitivas. Sin embargo, mis inquietudes se encuentran en el uso y en el significado del concepto de sur global. Es en este sentido que formulo la siguiente pregunta al epistemólogo Boaventura de Sosa Santos. ¿Cómo pensar el sur global sin caer en la misma lógica hegemónica del norte global? O sea, ¿cuáles son los mecanismos metodológicos posibles y aplicables a mantener un diálogo epistemológico entre el norte y el sur, o bien entre el sur-sur? Mira, Elinés, es una pregunta muy importante la que me haces y con mucho gusto te contesto. Es un problema complejo, obviamente, ¿no? Porque en el libro que estoy escribiendo ahora, después del último sobre las epistemologías del sur, yo hablo mismo del peligro del espejismo. O sea, que la epistemología del sur se ve al espejo invertido, si quieres, de la epistemología del norte. Y por eso puede reproducir las mismas exclusiones o otras exclusiones que son simétricas de las que las epistemologías del norte están creando. Yo tengo, yo pienso que eso es un peligro y desde hace tiempo que busco eliminarlo o prevenirlo de alguna manera cuando digo que el objetivo de las epistemologías del sur es no ser más necesarias, es desaparecer. Porque realmente hay epistemologías del sur porque hay epistemologías del norte. Y por eso se tienen que mantener algo de confrontacional. Pero el objetivo es ver que las diferencias entre el norte y el sur, o entre un país del sur y otro país del sur, sean diferencias horizontales, sin hierarquía. El problema en relación al norte-sur es que no es una dicotomía, no es una dualidad. Es una asimetría de poder en que el norte tiene todo el poder y el sur no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer esas asimetrías y cómo superarlas? Como costumbo decir, el objetivo, por ejemplo, de la dualidad hombre-mujer, no es que desaparezca la diferencia entre hombre y mujer, entre hombre negro y un hombre blanco, pero que son diferencias sin hierarquía, sin la diversidad del mundo, la diversidad, las diferencias que hay de cada tipo de persona, pero que eso no sea realmente una manera y una justificación para relaciones de desiguales, de poder, sea de blanco sobre negro, sea de hombre sobre las mujeres. Básicamente es eso, ¿no? Y sé que es la diversidad intercultural del mundo, por así decirlo. Por eso, yo pienso que realmente este problema es serio y vamos a ver por eso lo que significa sur global. Primero, para mí es muy claro que no es un sur geográfico, es un sur epistemológico. Es un sur que significa, ¿o qué? Significa que son las poblaciones, grupos sociales, que han sufrido las injusticias sistemáticas causadas por capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es verdad que gran parte de la población mundial que sufre las consecuencias de las injusticias son países que fueron colonizados por Europa, por ejemplo. Y que por eso hay una herencia de ese colonialismo y podemos decir que coincide con sur geográfico, pero no coincide. Nueva Zelândia, por ejemplo, y Australia, para mí no son sur global. Son un sur geográfico, pero no un sur epistémico. Tienen un sur antiimperial dentro de ellos, que son los pueblos indígenas de Nueva Zelândia y de Australia. Ese es un sur porque son los que han sufrido radicalmente todas las discriminaciones, es un genocidio, de hecho, debido al colonialismo blanco, digamos así, en los dos países. Por eso para mí es siempre un pensamiento a partir de la lucha de resistencia de los que se rehúsan a ser víctimas y resisten a una ofresión. Y obviamente le llamo sur porque realmente me conviene aprovechar un poco la metáfora geográfica que ya viene desde el tiempo colonial, que en el sur no hay pecados, como decía Pascal. O sea, la idea de que el hemisferio sur es un hemisferio que no es conocido, que es el hemisferio colonial y que por eso se puede hacer todo tipo de injusticias con las poblaciones de ese hemisferio. Y por eso busco rescatar ese concepto de sur, mas no lo defino de una manera geográfica, sino epistémica. Son las gentes que han sufrido. Y por eso, obviamente, que en Washington, en São Paulo, en París, hay un sur. Todos los jóvenes y todas las poblaciones descendentes de magrebinos, de los africanos del norte de África, que viven la discriminación racial que existe, y es muy grande hoy en día en Francia, obviamente que es un sur. Es un sur dentro del norte. Y por eso, para mí es muy claro que este sur es un sur antiimperial. ¿Por qué? Porque realmente, si fuera el sur geográfico, obviamente que no sabemos que en cada de estos países, sea Bangladesh, sea India, sea Mozambique, sea Brasil o Colombia, las élites no son sur para mí. Ellas existen en el sur. Ellas tienen un comportamiento epistemológico y político muy semejante a las élites de los Estados Unidos o de Europa. Y su estilo de vida, muchas veces, es muy semejante. Por eso, dentro de estos países del sur, que están geográficamente en el sur, hay un norte lá dentro. Son las élites que tienen acceso o recursos y que dominan estos países. Por eso, es muy importante ver eso. Y por eso, debemos ver dos cosas. Por un lado, obviamente, que en términos de lucha social y política, el sur antiimperial se opone al norte imperial. Obviamente, ¿no? Porque no hay un norte antiimperial. Esa es la simetría. El norte antiimperial es lo que llamamos el sur dentro del norte. Son aquellos que sufren las injusticias en los Estados Unidos, en Francia o en Reino Unido. Pero es eso que sería para nosotros el norte antiimperial. Es lo que designamos, podríamos llamarlo así también, pero designamos como el sur dentro del norte, digamos así. Y por eso, hay aquí un enfrentamiento dentro, entre opresores y oprimidos, y una lucha contra eso. Ahora, esto es una lucha política que, obviamente, no quiere superar las desigualdades de poder. Y por eso, sería muy interesante, como utopía, que el norte y el sur existan, pero no haya una hierarquía entre ellos. Pero, obviamente, en términos de sur geográfico y norte geográfico, hay una gran hierarquía en este momento. El sur antiimperial y el sur epistémico, para nosotros, es una apuesta, digamos, epistemológica, para pensarmos al revés, pensar a partir de los que han sufrido las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado, y no de los que han sido vencedores, tanto desde el punto de vista capitalista, como colonial, como patriarcado. Por eso, es una apuesta de un otro tipo de conocimiento, de otra construcción de conocimiento, que, obviamente, no visa crear una sociedad que reproduzca el norte. O sea, es lo mismo con el racismo. Obviamente que es terrible el racismo de blancos contra negros, blancos contra negros, pero la solución no es racismo de negros contra blancos. El racismo al revés. La idea es superar el racismo. Por eso es que digo que las epistemologías del sur no se quieren ver al espejo para reproducir. Si hay una exclusión racista, vamos a invertir la exclusión racista. Como tampoco sería lo mismo con las mujeres. Es una idea de superación de las hierarquías sin superar las diferencias. Eso es, básicamente, lo que estamos buscando. Espero que te ayude. Es un tema complicado, porque, realmente, la idea de despego surge muy claramente a nivel epistemológico, pero estamos a ir más allá de la diferencia hierárquica entre norte y sur, manteniendo las diferencias culturales, etc., que existen, pero no sin las hierarquías que son políticas, epistemológicas, económicas y sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.